Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial Mucha atención mañana la promoción 21 de las Fuerzas Armadas Dice adiós esto de acuerdo a ley Y desde luego se van más de 20 miembros de las Fuerzas Armadas Toda la promoción 21 se va dentro de la promoción 21 El capitán José Domingo Mesa que nos acompaña esta noche Capitán, muy buenas Bueno, muy buenas noches licenciado En realidad que es un gran honor estar acá compartiendo en esta fría noche disemprina acá de Tegucigalpa Y le agradezco sus palabras, son parte de los procesos de la vida La vida siempre tiene un alfa y tiene un omega, un principio y un final Y para mí realmente es un gran honor haberle servido Y voy a decir haberle servido a todos los medios de comunicación Porque nuestro trabajo como servidores públicos precisamente es el servicio Poder informar a la población hondureña de los acontecimientos más importantes Que genera el Instituto Armado en todas sus modalidades Y realmente hemos transitado 24 meses en este puesto Y vamos a ser muy humildes, creo que he aprendido mucho de ustedes Ustedes han sido mis maestros en todo este proceso Para lo cual pues yo agradezco mucho Igualmente agradezco de una manera muy sincera las palabras del licenciado Eduardo Maldonado Y muchos medios de comunicación Entonces así son las cosas de la vida Y lo más importante del licenciado es tener la satisfacción de haber cumplido la misión En el mejor interés de nuestra patria Que es el elemento más importante o referente que debe servirnos a nosotros como hondureños En los diferentes niveles que trabajamos ¿Cuántos miembros de las Fuerzas Armadas de la promoción 21 dicen adiós el día de mañana? 24 compañeros de la 21 promoción Ascendimos el 21 de diciembre del año 1984 Entre ellos cuenta mi general René Orlando Ponce Fonseca E igualmente el resto de compañeros que en este mes decimos adiós O mejor dicho decimos un hasta pronto a las Fuerzas Armadas Porque siempre de una u otra manera estamos vinculados a la institución Y en la medida que nosotros estamos afuera tenemos también que convertirnos en portavoces De las buenas cosas que hace la institución Siempre apoyando al Estado en el mejor interés El bien común es el fin supremo de la estructuración de cualquier Estado Y en tal sentido como Fuerzas Armadas estamos para hacer lo que tenemos que hacer y para servir Y nosotros vamos a ser portavoces de esas acciones que hace nuestro Instituto Armado La diferencia entre estar activo y estar retirado De repente la situación cambia Sin embargo debemos mantener con nosotros Ese patriotismo, ese amor a la patria Esa lealtad, ese servicio que debemos de tener Con nuestra patria, con nuestros, bueno, con los seres humanos Con los demás compañeros Y entender que como servidores públicos pasamos un proceso de transición Un proceso de relevo generacional Que es parte de los procesos de la vida Como dice en la Biblia Hay que menguar para que otros crezcan Y esto es parte de los procesos Como digo yo, de los relevos generacionales Que las Fuerzas Armadas como tal Están constantemente refrescándose con sangre nueva Con energías nuevas Y bueno, enhorabuena para el bienestar de nuestra patria ¿Qué se siente? Y solo lo voy a ver dos preguntas más Porque yo sé que usted va a una cena Tiene un compromiso y le agradecemos que haya estado con nosotros Pero ¿qué se siente después de tantos años Colgar la fatiga, el uniforme militar y pasar a la vida civil? Yo pienso que el sentimiento más grande Que se siente y por lo menos lo que siento yo Es la satisfacción de haberle cumplido a la patria con lealtad Con honor y sacrificio Y digo con lealtad y con honor porque ningún ser humano es perfecto Acuérdense que la perfección solamente es de Dios Pero el haberle servido a la patria con dignidad El haberle servido a la patria en los diferentes estadios Que servimos como servidores públicos Como miembros de las Fuerzas Armadas Es lo que nos llena a nosotros de dignidad A poder llevar esa satisfacción a los familiares, a los amigos Yo creo que el mejor espaldarazo El mejor... ¿Cómo lo puede expresar? El mejor sentimiento que uno puede recibir Es un espaldarazo de los amigos, de los compañeros, de los familiares Y pensar que se ha cumplido el deber De una manera responsable De una manera digna Porque eso es básicamente lo que necesita nuestra patria Que trabajemos en el mejor interés de ella Con humildad Con espíritu de servicio Y entender que la grandeza de nuestra patria Es lo que todos y cada uno de nosotros hagamos En los diferentes niveles La persona que vende mangos La persona que sea en las calles El periodista El militar El servidor público El empresario Todos somos parte de esta gran nación Que se llama Honduras Y tenemos que engrandecerla con nuestros hechos Con nuestros actos Y procurar en lo máximo Que nuestros actos sean un ejemplo Para nuestros hijos y para la sociedad Anda de civil hoy Porque así el protocolo Ya no va a andar con la patria militar O es por el compromiso que tiene Bueno, tenemos un compromiso El día de hoy Tenemos una cena navideña En hora buena Hay que disfrutar esa cena En primer lugar Darle gracias a Dios El licenciado Porque también hay muchas personas Que no tienen que comer Y cuando nosotros tenemos un plato de comida Hay que darle gracias a Dios Yo siempre digo Que cuando usted mira a alguien ciego Dele gracias a Dios Porque sus ojos ven Si alguna vez mira usted Que alguien está caminando O está cojeando Dele gracias a Dios Porque usted tiene piernas Yo pienso que hay más razones Para darle gracias a Dios Que pedirle Porque el simple hecho De tener salud Es una razón enorme Para sentir ese sentimiento De agradecimiento Entonces en ese sentido Vamos a disfrutar De unos frijolitos Vamos a decir De una comidita Y yo agradezco mucho A ustedes Que me han invitado A compartir con ustedes En este programa Y también invitar A toda la población Que venga a las vías navideñas Que tiene las Fuerzas Armadas En el campo de Parada Marte En la Fuerza Aérea En la Fuerza Naval En el Estado Mayor Conjunto Específicamente En el Parque Soldado En la Policía Militar De Orden Público Para que la familia navideña Venga a sentir Ese sentimiento navideño Todos esperamos Que la Navidad llegue Bueno Aunque usted no lo crea Aparte de nuestra cultura En el caso mío Pues mi cultura es católica Fui bautizado Hice la primera comunión En Ciguatepeque En una iglesia católica Y para mí Pues la Navidad Es un momento Bien importante Es el momento Para perdonar Si estamos peleados Con nuestros hermanos O con nuestro amigo Es el momento De reconciliarse De pedir perdón Y sentir que realmente La Navidad de reconciliación Es perdón Y es una manera Para estar con Dios Y sentir en ese sentimiento Pues valga la redundancia De que el nacimiento Del Señor Jesucristo Pues nos hace reflexionar Que como seres humanos Estamos para servir Y particularmente Para hacer el bien A las demás personas A través del perdón Ya voy a ir con Julio Maldonado Hasta el Paraíso ¿A qué hora va a ser la ceremonia? ¿Mañana? ¿Y dónde? A las 10 de la mañana En la Academia Militar Francisco Morazán Así es que los amigos Los compañeros Están invitados Para este tipo De actividad Que vamos a tener Una actividad sencilla No es ninguna Actividad apoteósica Ni nada Sino una actividad Sencillamente Una despedida ¿Qué es esta despedida? Cantar en nuestro Higno Nacional Hacer un juramento Hincarnos Y besar nuestra bandera nacional La bandera nacional Es Debe ser siempre El altar Y no el ara Para nosotros Y cuando me refiero Al altar Es a la patria A la que nosotros Debemos siempre servir Y después de eso Pues decimos Misión cumplida Y seguimos Con nuestra vida Como ciudadanos Buscando también Procurar también Seguir siendo productivos En el mejor interés De la familia hondureña Y en el mejor interés De nuestra patria Y como el tiempo Yo sé que es El tiempo pues apremia No me queda otra más Que dar este agradecimiento Sincero Y con mucha humildad A todo el staff De HCH Pablo Matamoros Julio Maldonado Dennis Andino Ariela Cáceres Mariela Arteaga Bueno Nelson Sorto Yo creo que no No quiero No quiero mencionar Bueno Y particularmente El licenciado Eduardo Maldonado Realmente un abanderado De la comunicación Y a Julio Que está en el paraíso No está sintonizando A Julio Maldonado Mi respeto Y hay en otra oportunidad Que cuente la anécdota De la isla Conejo Cuando le hice caminar Como dos kilómetros Pero el hombre Nunca dijo Aquí me quedo Sigo empujando Esa lancha Así que llevo Llevo muy buenos recuerdos Y quiero expresar Un sentimiento Muy especial Al licenciado Eduardo Maldonado Vuelvo a repetir Un abanderado De la comunicación A nivel nacional Y él Con ese brillante Equipo de trabajo Ha demostrado De que si se puede Informar a la población Las 24 horas del día Bueno Mariela Arteaga Es testigo De que A las 11 y 15 11 y 20 De la noche Yo me acuesto Ya cuando termina La última edición Y muchas veces Tiramos últimas horas A medianoche Con ella La hice desvelar Pues a buena hora Siempre y cuando El sentimiento Y el interés Es mantener informada A toda la población En general Bueno Pues Mucho gusto Y muchas gracias Por la invitación Bueno Muchísimas gracias Al licenciado Y no me queda Otra más que Enviarle Muchas bendiciones A toda la población En nuestro país Y sé que Nuestro país está Para mejores cosas En los próximos años Que vienen Muchas bendiciones Y feliz navidad A toda la familia Hondureña Y particularmente A gran parte De mi familia Allá en En la meseta central De Siguatepeque Y particularmente A mi tío El Vamos a decir El nonagenario Leónidas Mesa Recarte Un periodista De 94 años Que todavía sigue Ejerciendo el periodismo Enhorabuena Para él y su familia Y para toda su familia En Siguatepeque Y otra vez más Con mucha humildad Para toda la familia Hondureña Bueno, muchísimas gracias Tengo mucha consulta Pero el tiempo en televisión Es muy corto Voy con ¡Gracias! ¡Gracias!